¿Cómo estamos pasando? ¿Bien o no? Bien, gracias. Ya falta poco, no sin paciente. Ok, estamos muy felices de estar tocando acá y vamos a seguir con esta canción que está dedicada a todas las niñas presentes. Levanten la mano. Es algo que las niñas siempre quieren, independiente de su edad, su color de piel, su ocupación. Todas las niñas quieren verse bien. Es lo que yo quiero. No es algo más chico. Las niñas quieren verse bien, verse bien, independiente de quien esté o no esté. Plumas de pavo real que les enseñarán. Tarde tras tarde van buscándolas. Si encuentras algo que te da, dúídalo. Si es un juguete nada más, es mejor. ¿Y cómo pasa cuando, cuando no se pasa? ¿Quién te acompaña? 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 Las niñas quieren verse bien, verse bien, aunque no sepan para qué. No hace nada, cumpliendo su misión, que desde el tiempo no has mirado la... No hace nada,ления, no sé. Los días eres tú, para disimular. Busca en cambio. Los días, drinks, Sometimes. Las cosas pasan sin saber. Sin saber, no hace nada mal Cumplé con su misión De ser el tiempo y vas mirándola Mi sombra pide libertad en el sol No más curvas, más mi paz, por favor Les pido seré, me sé bien, me sé bien A que no sepan parar de jugar Si no pierden todo el orden y bajo control Se desespera nunca bien Tu mar de pavo y de amor, de ti sincera A tarde tras tarde va, va a ajustar todo Dejamos los costeros, es imposible De ser el tiempo y de ser el tiempo y vas mirándola No, aunque no sepan parar de jugar No hace nada mal Cumplé con su misión De ser el tiempo y vas mirándola Muy amables